En este tema, exploramos las estrategias necesarias para involucrarnos de manera activa y respetuosa en debates y discusiones virtuales. Discutiremos tanto las ventajas como las desventajas de los debates en línea, prestando especial atención a la importancia de seguir las normas de conducta y retórica que guían estos intercambios. En el contexto académico actual, los debates y discusiones en línea son esenciales para el aprendizaje colaborativo. Por ello, debemos adoptar estrategias clave que fomenten un diálogo constructivo y enriquecedor, asegurando así una participación efectiva y respetuosa. En primer lugar, es esencial que comprendamos y respetemos las diversas perspectivas en un debate virtual. Al mantener una mente abierta y practicar la escucha activa, podemos fomentar un entorno de discusión más enriquecedor. Es importante evitar el lenguaje ofensivo y, en su lugar, promover un diálogo respetuoso y fundamentado en argumentos sólidos respaldados por evidencia fiable. Además, la preparación previa es fundamental para participar de manera efectiva. Debemos estar bien informados sobre el tema, lo que nos permitirá ofrecer argumentos bien fundamentados y respuestas consideradas durante el debate. Desarrollar habilidades críticas de pensamiento nos ayudará a evaluar los argumentos de otros de manera objetiva y constructiva. En cuanto a las ventajas de los debates virtuales, estos nos brindan acceso más amplio, permitiendo la participación de personas desde diferentes ubicaciones geográficas y zonas horarias. También facilitan una documentación organizada de las discusiones, útil para revisiones y reflexiones posteriores. Además, la naturaleza virtual puede fomentar una participación más libre y abierta, especialmente para quienes pueden sentirse intimidados en debates presenciales. Sin embargo, sabemos que los debates virtuales también presentan inconvenientes. La ausencia de señales no verbales puede llevar a malentendidos y dificultar la interpretación precisa de los puntos de vista de otros. Además, las distracciones en un entorno virtual pueden afectar nuestra concentración y la calidad de nuestra participación. También es importante reconocer que la interacción virtual no siempre puede replicar la fluidez y la riqueza de una discusión cara a cara. Para participar de manera activa y respetuosa en debates y discusiones en línea, debemos adoptar estrategias que fomenten un diálogo constructivo y respetuoso. A pesar de estos desafíos, los debates virtuales nos ofrecen una oportunidad única para promover la colaboración y el intercambio de ideas en un ambiente más inclusivo y accesible. Con una preparación adecuada y una actitud respetuosa, podemos navegar eficazmente en el mundo de los debates virtuales y aprovechar al máximo las oportunidades de aprendizaje colaborativo que brindan. Para superar los desafíos de la comunicación en línea, es crucial que entendamos las dinámicas virtuales y desarrollemos estrategias que faciliten una comunicación efectiva. La ausencia de señales no verbales puede llevar a malentendidos, por lo que es fundamental utilizar un lenguaje claro y evitar ambigüedades. Incorporar emoticonos puede ser útil para transmitir el tono y las emociones detrás de nuestras palabras, ayudando a reducir el riesgo de conflictos. Establecer límites también es esencial en la comunicación virtual. Debemos aprender a proteger nuestro tiempo y espacio personal, evitando discusiones interminables que pueden causar agotamiento y frustración. Definir momentos específicos para desconectar y tomar descansos regulares es clave para mantener una salud mental equilibrada. Además, es prudente evitar involucrarse en discusiones acaloradas o que se desvíen del tema original. Cuando necesitemos reintroducir una pregunta o intervenir en un debate ya iniciado, el momento es crucial. Es apropiado plantear una pregunta nuevamente si sentimos que no ha sido abordada adecuadamente o si puede aportar una nueva perspectiva al tema. Una intervención bien pensada puede guiar la discusión de vuelta a un terreno productivo, especialmente si se ha desviado hacia áreas menos constructivas. Debemos hacerlo con tacto y respeto, mostrando un genuino interés en las opiniones y perspectivas de los demás. En resumen, superar los desafíos de la comunicación en línea requiere una combinación de estrategias cuidadosas y una actitud respetuosa hacia los demás. Al establecer límites claros y saber cuándo es adecuado intervenir, podemos participar más efectivamente en discusiones en línea y promover un intercambio de ideas constructivo y respetuoso.